Llegamos a este maravilloso día y nos vamos a iluminar con el Evangelio de San Lucas en el capítulo octavo de los versículos 4 a 15. Maravillosa enseñanza, escuchémosla. Cierto día, se le juntaba a Jesús mucha gente y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces les digo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó en tesarsas y las sarsas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al ciento por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos, señor, ¿qué significa esta parábola? Él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Los que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso, escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, ha ocurrido algo maravilloso al leer este evangelio, lo captaste. Por lo regular se llama homilía o reflexión el comentario que se hace al evangelio. Lo maravilloso que ha ocurrido es que, ¿sabes qué nos hizo hoy la homilía y el comentario? Pues el mismo Jesús, ¿sí? ¿Te acuerdas? Porque dice el evangelio y le preguntaron, Señor, ¿qué significa esta parábola de la semilla y de la siembra? Y Jesús empieza a explicar. O sea, yo no debiera hablar más, ya habló Jesús, ya te explicó Jesús, ¿qué te puedo yo añadir? Lo único que te puedo decir es, primero, no nos dejemos llevar la semilla, no nos dejemos arrebatar la palabra. Tratemos de que la palabra entre y penetre en nuestra vida. En segundo lugar, sembremos la semilla por doquier. Después de esta pandemia, nosotros necesitamos seguir viviendo de la luz de la palabra, del pan de la palabra. Por eso tú, papá, mamá, hermano, hermana, gerente, empleado, trabajador, desempleado, todos a sembrar la palabra, a vivir de la palabra, a ser tierra buena. Por eso, dígamosle hoy al Señor, Señor, al terminar esta semana, yo sacaré mucho rato para orar, para leer tu palabra, para ir mañana, domingo a la Eucaristía, para que tu palabra vaya sembrándose en mi vida, la alimente y nadie me la vaya a quitar. Que el Señor te ayude en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.